Roberto Centeno, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues no sé si nos estabas escuchando ahí, como dicen ahora los millennials, o sea, en el backstage, es decir, en la trastienda. No sé si quieres apuntar algo a esto y luego te voy a preguntar por los datos de Eurostat de hoy. Todo el tiempo que tengo lo voy a dedicar a lo que me habéis dicho. A lo que te hemos pedido, que es economía, Eurostat y crecimiento. Que tengo que decir que el titular me ha dejado estupefacto. Porque el titular es... Pues es literal, macho, porque lo he confeccionado yo con estas manitas y es literal. Me parece muy bien. El titular es de puede que llueva poco, llueva mucho o no llueva nada y se quede el tiempo como estaba. Que sí. No, el titular es el titular es la economía de la cena euro frena su crecimiento aunque menos de lo esperado. Y bueno, ahí es donde me he quedado... Estupefacto. Estupefacto. Porque es justo lo contrario. Está creciendo más de lo esperado. Y, perdón, está decreciendo y las expectativas van absolutamente a peor. Me explico, si quieres... Dale, dale. O empieza preguntándome o te explico. No, pues mira, yo te pregunto. Mira, tengo aquí unos datos. Francia, 0,2. Italia, 0,5. Estados Unidos, bueno, está fuera de la eurozona, pero en las dos páginas económicas de donde he tomado la información coinciden en incluir a Estados Unidos con un 0,7. A España la pasan del 1,5 al 0,2. Así en un ratito por la tarde. Bueno, eso se acerca más. Pero mira, vamos a ver. Por hablar de... Aquí estábamos hablando de la zona euro. Mira, en el mes de septiembre, que fue antes de ayer, esperaban que la economía del área euro se desacelerara. Bueno, creciera un 3,1% este año y se desacelerara notablemente en el 23 hasta el 0,9, frente a un 2,1% que prevían en junio. Es decir, que para el año que viene, en junio preveían un 2,1% de crecimiento y en septiembre lo habían pasado al 0,9. Pero es que ahora el dato que se tiene es que el crecimiento va a ser del menos 0,3. Del menos 0,3. Es decir, que se... Perdón, perdón. Que crecía hasta el 0,9 más 0,9. Y ahora hablan... Perdón, no, miento. Hablan del más 0,3. Por lo tanto, esto es de mitad de noviembre. Esta cifra. Es decir, la otra... Por eso quiero hacer la comparación lo que decían en septiembre y lo que decían en la mitad de noviembre. No tengo ninguna otra después de esta mitad de noviembre. No creo que la haya tampoco. No, no, es que es la última. No la hay, ya te lo digo yo. Bien, entonces lo que está ocurriendo en la zona, aunque luego me refiré a España que es lo más importante de todo, es que va a crecer tres veces menos, tres veces menos. Es decir, recortan a la tercera parte el crecimiento. Se prevé que va a entrar en recesión técnica desde ya mismo, es decir, desde el último trimestre de este año que estamos ya prácticamente finiquitando, que creen que va a haber un decrecimiento, decrecimiento del menos 0,5 en el cuarto trimestre del año 22, en el que estamos, y en el primer trimestre del 23 el menos 0,1. Pero si coges Alemania, que es, bueno, ha sido la locomotora. Fíjate que estos tíos pensaban que iban a crecer un 2,5% en el año 22 y nosotros, perdona, y ahora la última cifra, estoy hablando mitad de noviembre, es del 1,6%. Y las fechas son importantes porque cambian a una velocidad de vértigo. Y para el año que viene, para el año que viene, se espera que Alemania caiga un 0,4%, que eso es la pera limonera. Eso es una puñetera catástrofe, Roberto, hablando de cristiano. Sí, una puñetera catástrofe. Pero, ¿qué pasa en España? Claro, las cifras que nos da esta mentirosa con patas y prevaricadora de primer nivel en Nadia Calviño, Nadia, Nadia. Lo de su marido es que ya no tiene vergüenza a esa gente. Les da lo mismo, es que les da igual que les da lo mismo. Pero bien, a lo que voy, esta señora dice, y también el Banco de España, y también Funcas, y también, bueno, el BBVA, etcétera. Bueno, dice que... Hasta el INE, que ya deben de haber echado al funcionario que se atrevió a decir aquello de recesión. Vamos a ver, el INE, desde la época de Zapatero, mienten como bellacos básicamente para conservar el puesto. Porque hubo un momento en que dieron cifras en la época de Zapatero que a él no le gustaban cuando estaban cayendo, y lo que dijo Zapatero es del INE, de la gente del INE, de los funcionarios del INE, estos tíos se van a enterar de lo que vale un peine. Porque aquí ellos son funcionarios y tienen que estar al servicio del Estado, no pueden estar contra el Estado. Es decir, que si decían que se iban a enterar, si decían la verdad. Y desde entonces han seguido así. En la época de Mariano pasó tres cuartas de lo mismo. Bien, bueno, pues Nadia Calviño dice que para el año que viene, bueno, ha dicho para el año que viene vamos a tener un crecimiento del 2,1. La Unión Europea está hablando de un 1,1%, que es la mitad. Lo que no entiendo es como yendo ya a esta cifra a la mitad, que no va a ser el 1, va a ser el menos 1, pero eso es otra historia. ¿Cómo van a afectar los presupuestos generales del Estado? Eso te iba a decir porque están hechos sobre un cuadro macroeconómico que es irreal completamente. Total y absolutamente. Pero vamos, total y absolutamente. Fíjate que ya hablando del cuadro macroeconómico, España resulta que si miras la tasa de inflación acumulada a noviembre, bueno, es que es el país, bueno, es el paraíso de la Unión Europea. El 6,8% tienen la desvergüenza los señores del INE, bueno, para conservar su trabajo, de hecho, sea entre paréntesis, de decir que somos el país de la Unión Europea, señoras y señores, que menos están subiendo los precios, cuando los precios en cualquier supermercado, hay ahora mismo una encuesta que ha hecho Lilde y otra, varias encuestas que se han hecho y los precios de los alimentos básicos están subiendo un 20%, pero estos hijos de Satanás, ¿de dónde se sacan esa cifra? Pero les da igual que les da lo mismo. Pero mira, hay una cifra que sí quiero dar, porque esto ya es un hecho. Es algo que no se ha molestado en hacer ningún medio, no se ha molestado en hacerlo el Banco de España, no se ha molestado en hacerlo el BBVA, no se ha molestado en hacerlo Funcas y no se ha molestado en hacerlo nadie. Es que ha pasado con el PIB per cápita de España desde que el guerra civilista, traidor y tirano de Sánchez se hizo cargo del gobierno cuando el señor Rajoy en vez de convocar elecciones salió huyendo como una rata y fue a emborracharse a un garito y le dejó. No, no jodas, un garito no, es uno de los mejores restaurantes de Madrid. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Que lo conocemos bien. No, no, sí sé dónde estuvo. No, ya, ya, por eso te lo digo. Al lado de la calle. Estos no tienen gustos baratos. Al lado de la calle de Alcalá. Hombre, estaría bueno. Bueno, los whiskeys que se tomaron no creo que fuera tic. Pero, oye, miren ustedes, entre el año 2018 y el año 2021, el PIB per cápita medio de la eurozona subió un 5,6% y el de España fue el que más cayó de toda la eurozona el menos 1,1%. Es decir, que el empobrecimiento per cápita, que luego después esta es la media, hay españoles que se han empobrecido infinitamente más. Un 6,8% nos ha empobrecido en PIB per cápita. Es verdadero. Hay cinco países, querido Urico, que nos han adelantado en renta per cápita. De Malta, Chipre, Eslovenia, Estonia y hay una cifra que yo menciono siempre para ver lo que han hecho estos canallas con España a partir de la transición que es que en el año 1975 cuando muere el general Franco España tenía la misma renta per cápita que Irlanda. 12.000 dólares. Era la renta per cápita de España. Bueno, España ahora mismo tiene una renta per cápita, la que tengo aquí, que he utilizado en la comparación del año 2021, de 25.500 dólares. O, bueno, euros, dólares que están prácticamente al mismo nivel. Irlanda, ¿saben ustedes cuánto tiene? 84.940. Tres con tres veces más. Fíjense lo que ha hecho esta gentuza con la transición. Claro, ¿no será porque Irlanda pagan la tercera parte, por ejemplo, por sociedades? Entre otras cosas. Por dar pistas. Perdón usted, entre otras cosas, pero, ¿y por qué no lo hace España? Coño, ¿de qué van a vivir estos elementos? Porque se niegan, no es que se nieguen a recortar el gasto público, es que no dejan de incrementarlo, hombre, que hay que pagarle la niñera Irene. Ayer, ayer en un programa decía, porque verdaderamente te llevan los demonios cuando ves que estos tíos celebran la Constitución, con una desvergüenza, una miseria moral, una mendacidad absolutamente increíble. Miren ustedes, la Constitución española, señores y señores, es el auténtico paraíso de los traidores y los ladrones. Es el único país del planeta donde son legales partidos que quieren la destrucción nacional. Sí, señor. Y así lo hemos dicho. España en 17 trozos contrarios a la geografía y a la historia de España. Comunistas e independentistas. Y nos ha empobrecido de una manera brutal. Pero bueno, esto es lo que tenemos y para el año que viene, por lo tanto, el año que viene las cifras van a ser mucho peores de las que ahora mismo se están barajando. En España, y esto, el quien quiera, yo me apuesto con él un lomo joselito, vamos a crecer al menos 1%. No al 1% que dice la Unión Europea y, hombre, el Banco de España es que no tenéis vergüenza, coño, que tenéis el mejor servicio de estudios de España. ¿Cómo narices? Es decir, con ese servicio de estudios del Copón que tenéis que vamos a crecer en 1,4% o COS, no tiene vergüenza, pero bueno, hacen lo mismo otra serie de gente. Y, bueno, esto es lo que tenía que decir que no vamos a descender menos de lo previsto, sino más de lo previsto. De hecho, el AIREF ya había dicho, ahora no sé lo que dirá, pero hace tres meses dijo que el tercer trimestre del año iba a ser negativo, que luego no lo ha sido, ha crecido, no sé si el 0,1% o el 0,2%, según el INE, y que iba a ser negativo en este tercer trimestre en un 0,4%. Eso, el AIREF. Es decir, España está ya en recesión. Como el otro día había una encuesta de Lille, de este supermercado alemán, Lidl, sí, o Lidl, Lidl, sí, bien, en el que decía que las compras de Navidad estimaban ellos que de las compras esenciales de Navidad, lo que es habitual en la Navidad, iba a descender en un 34, 35%. Pues, pues... Perdón, y ya, si me dejas respirar dos segundos, te digo dos cosas más que había. Te dejo hasta tres. Hasta tres. Cuatro. Había otro análisis del tema y es el empobrecimiento que ha supuesto la inflacción, esta falsa inflacción que nos cuenta el INE, que había empobrecido el dinero que tienen los españoles en un 12%. Es decir, la mayor parte de la gente, desgraciadamente, no toda, hay gente que no tiene ni un euro en el banco, pero aquellas personas que tienen dinero en el banco, ese dinero vale hoy un 12% menos de lo que valía cuando llegó este sátrapa guerracivilista y traidor y gran traidor a España. Un 12% menos y también es una cantidad que aquellos que, bueno, que tengan un salario y que, pues, eso menos que les hayan subido el salario es lo que han perdido. Pero, básicamente, han perdido el 12% de su riqueza. Que ya les digo, saquen ustedes el dinero del banco por lo menos para vivir un año porque España va a suspender pagos y nos va a pasar exactamente lo mismo que a Grecia, que nos vamos a un corralito. ¿Y qué significa un corralito? Significa que, aunque usted tenga 5.000 euros en el banco, usted no puede sacar más de 40 euros a la semana. Así estuvieron viviendo los griegos varios años. Y el otro tema al que hacía referencia es cómo se están incrementando exponencialmente los préstamos para el consumo. Porque la gente, como sabes muy bien, Eurico, antes de reducir su consumo, pues hace lo que puede. Vende las joyas de la familia, tarjetas de crédito, cuentas de crédito, y luego se endeuda en la medida que se lo permitan. Porque, bueno, se puede endeudar poniendo naturalmente, porque los bancos en esto ahora, pues, se cubren muy, muy en salud, mucho más que ya lo tendrían que haber hecho cuando la crisis, cuando daban los préstamos de una manera absolutamente irresponsable y se fueron de rositas. bien, esto, hay que poner la casa, por ejemplo, digamos como garantía de estos préstamos al consumo para no reducir, para poder seguir comiendo. Y así salió la cosa. Roberto Centeno, catedrático de Economía, que se te quiere, cuídate y te envío un abrazo hasta dentro de unos días, maestro. Venga, muchas gracias. Un abrazo.